Yo de la gente youtube vamos a buscar un nuevo video, vamos a reaccionar a Elidekid castellano Elidekid que lo faneamos mucho acá en el canal, bastante fan, le di like pero no lo escuché Le di like en el estreno, lo estuve esperando ahí Me parece un capo chon, tiene que dar más reconocimiento aparte Tiene una producción en los videoclips y todo es increíble Aparte es un capo, en internet las redes sociales es una máquina Tu movimiento es algo singular Tu movimiento es algo singular De esos que no se pueden explicar ya No me intimida más el que dirán Si te sientes sola te paso a buscar Buscando la forma de comerme tu atención Tú sabes lo que dimos no me digas no Ya no pierdo el tiempo en explicarte Si tú lo sabes Lo que tenemos es en serio Dentro del cuarto es un imperio No se que trama esa dama Estoy siempre pendiente si llamará Y esas caritas son misterios Y tus besitos sin criterio Y hace que me olvide de todo No existe la obra de modo Tu caricia, tu forma de hablar Que cada vez que llamo uno me quiere contestar Por eso dejo el buzón para todos escuchar Te hice esta canción pa' que puedas dedicar A todos esos boludos que nunca te van a amar Cada vez que te pienso me vuelves un poco más Acabé de la prisión, puse más del corazón Y ahora pregunto cómo Y dime dónde estás Si es que estoy molesto tanto Solo quiero de tu tacto Un segundo de tu tacto Aunque no lo hacemos de comerme tu atención Tu sabes lo que dimos no me digas no Ya no pierdo el tiempo en explicarte Baby tú lo sabes Mira lo que dice Lo que tenemos es en serio Dentro del cuarto es un interior No sé qué trama esa dama Estoy siempre pendiente si llamará Y esa carita es un misterio Y sus besitos sin criterio Y hace que me olvide de todo No existe la obra ni el modo Lo que tenemos es en serio Dentro del cuarto es un interior No sé qué trama esa dama Estoy siempre pendiente si llamará Y esa carita es un misterio Y tus besitos sin criterio Y hace que me olvide de todo No existe la obra ni el modo O sea mira dónde están grabando amigo En un laberinto esto es increíble Estuvo bueno el tema Creo que es un tema como para dedicar Porque vi algo que decía Bueno la verdad Le dar un Un siete y medio Un siete y medio me parece bastante bueno Y el video la verdad que No tiene puntuación porque es muy bueno El líder de aquí que necesita más reconocimiento Porque es muy bueno el loco y tiene altos demones Y siempre está ahí Haciendo buena música Así que bueno Espero que les haya gustado la reacción Dejen un like, comenten, suscribanse Vayan a apoyar a estos locos Y bueno Nos vemos en un próximo video Ciao, ciao No 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 No